Bienvenidos a Mario Kart 8 Deluxe Campeonato... bueno, Coronavirus Cup número 40 Como es un número... Un número cerrado Es un número 40 Va a ser 200cc El comité creativo estuvo durante la semana analizando la posibilidad de hacer un campeonato especial Para el 30 hicimos el Mirror Cup, que resultó un éxito total para la fabricada El 20 igual hicimos en el Special o fue... Ah, poderes, con poderes El 20 fue con poderes Fue potente, bueno... Fue casi normal la misma cosa Y ahora decidimos hacer la condición 3cc que probablemente sea la idea más mala que se le ha ocurrido a un ser humano Luego de haber botado por pinta Dos veces Jajaja Esta, esta palabra no la comparte Cristiano Ya, y por Bachelet de especial Ya, por aquí Y por la arma, ya Que hueá Bantallo, perdón Estaba listo ¡Ay! ¿Puedo quedarme corriendo? Ahí no No Si Ni No 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 Espejo Sí, espejo parece un buen contrasto ¿que? ¿los sientes de idea? ¿a qué se le ocurrió esta cuestión? Shigeru y shigeru itaguan Gentana gata y el del reyaman Areadorio vamos a hacer una reunión No se, no se, que decía Roger, Roger, Roger es el, 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 el 8 Roger es el presidente de la asociación maritaria No, no se, pero el 16 Ya, donde dice, ya, bueno, vamos a ser super especial Ay, el 50 que vamos a ver, ¿y el 50 que va a ser? Va a ser el 50 CC ¿Y el 50? ¿Quiere jugarlo? ¿Cuál es el 50? ¿Y cómo lo vamos a jugar? ¿Cuándo? ¿El mismo día? No Ah no, puto, ¿cómo? Hay aquí una disputa No me parece El 50 van a ser 48 pistas ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Esto es la hora? No, bueno, no se, parece como tres horas, ¿no? Tengo bastante, siento, ¿verdad? Este video no ha sido acelerado AAAAAAAAA AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH Me cae ya Más que que haya frenado bro Más que haya frenado bro Ah wey Ahí fueron los CPUs, ahí estamos Ah, ahí lo vi que tenemos que pasar, un p*** que golpe y lo voy a olvidar Le voy a llegar arriba del crono Aaaaa esta weyana Es tu caballo... ¿Quién fue el hueón de Nintendo que se le ocurrió esta idea tan mala? Esto fue... investigaremos Espero que con ella sea igual Abro no... Ya la vida está difícil como porque me cambió ¡No, no, no! ¡Ya robamos! ¡Ahhh! ¿Voy a hacer una vista sobre el contrario? ¡Voy a hacer un velo! ¡Vamos! 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 Ese turbo que te sale morado es la autónoma de una carrera ahora, güey. Por eso casi toda esa parte de la espina hay aquí. ¡Sí! ¡Sale, boludo! ¡Vamos! 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 Ha sido una inauguración 213 bastante tranquila, es una pista que permite no salirse de la chucha de carro. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vamos! Tampoco! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me caí en una banana, y qué decir, en la orellita wey Y hasta ahora el presagio de desastre no se ha cumplido Pero obviamente hemos tenido dos pistas bastante amables con nosotros Chico, esta pista es re difícil caerse Vamos a ver cómo viene la próxima Mira la wey todavía Esta wey en 150 yo me mando la próxima Puedo ver los videos anteriores No, no, no Cristian hace un agente con la mano Chico Te pesito la mano Como cuando ves que está ¡Ay, ay, ay! No wey, no wey No, no wey No hay indifes adentro Oh, qué buena Ay, es curiosa la bocinante No hele, no wey No hele No me dejas ducharme Claro, no, no No, no, no No, no, no No... Vamos a tomar algo wey Ay, he visto que culeo dos ahí ¿Qué me pasó ahí wey? que doble voy a respicar esa puta concha de tu madre va a ser largo el jugo ah nooo concha de tu madre no 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 puedo guardar ah no no puedo guardar no puedo guardar no no puedo guardar no me hice una mala carrera no me hice una mala carrera no no como la tuya ni siquiera podria intentar derrapar esta ocurriendo que esta en tapalio me esta respirando no veíamos eso desde cuando teníamos 8 años oh me entregué un cabre de ella 8 la uaga en el pasado rapita hay que agarrar el estilo porque después tiene los 4 en octavos lugares no 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 ¿Es un waspor? ¿O la presión? Puta la wea ¡Madre! ¡Troque, troque! Me cago weón Me cago en la mala wea ¡Ja ja ja! Puta wea Hice una carrera magnífica Me los paseo por los co-co-lo wea Ahí me salvó Estrellita wea Es que no pegue ningún rayo Mira que cojo No importa el centímetro cúbico Siempre tengo mano wea Pista compleja Mediante compleja Vamos a la quinta carrera de dosis De 16 De 16 Se lo cortamos Subtuo Tres Tout the Tres ¡Ahúl! ¡Ahúl! ¡Suscríbete! 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 ¡Tum! ¡Casi! ¡¿Casi de ahí te caí una? ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos logrado sortear las primeras 5 carreras! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!